¿Qué onda, plebes? Espero que se encuentren súper bien después de 111 días ausente del canal. Aquí estamos de regreso y regresamos con un video que es muy, muy importante para nosotros. Tiene mucho valor sentimental en nuestra fe, en nuestras creencias. El día de hoy vamos a presentar a nuestra princesa Inoa. Ya tiene cuatro mesesitos. Yo sé que ustedes dejaron de verla cuando tenía apenas una semana de nacida. Algunos la siguen viendo por las redes sociales, pero aquí en YouTube ya no la habían visto bien. Y bueno, nosotros no acostumbramos a bautizar a los bebés como se acostumbra en otras iglesias. En lo que es la iglesia de nosotros, lo que es la iglesia cristiana, nosotros acostumbramos a presentar a los bebés ante Dios. Como Jesús fue presentado cuando era niño. Les voy a dejar aquí algunas partes de la Biblia en las que se explica el por qué se deben de presentar a los bebés. Y cuando se presenta un bebé, los niños de la iglesia le dan la bienvenida y se suele dar un obsequio o un presentito a esos niños. Aquí vamos llegando ya a lo que es la dulcería Teresita en Abolato. Estoy hablando despacio porque tengo mi pequeña dormidita. Así es que toca aprovechar a editar cuando ella duerme. Estábamos viendo aquí qué dulces agarrar. Por ahí mi mamá fue la que se encargó de estar seleccionando algunos. Así va la carretita ahorita con dulces. Y le levanta estas paletas a ver. Así van ahorita las cosas. Unas galletitas, moneditas. Pero bueno, ya que estemos armando, las vamos a mostrar bien. ¿Cierto? Y aquí anda mamá Eva también. Aquí anda mamá Eva también ayudando. Y que en realidad ella eligió los dulces. Porque a mí ella no me deja hacer nada más que estar observando y diciendo que sí, que no. Dulces, dulces y más dulces. Aquí el papá con la bebé. Y listo. Aquí andamos chavaco. Acá andamos. Ya andamos. Andamos bien guapas. Ya nos vamos a la iglesia. Ya nos vamos allá. Allá van todos. Y pues acá andamos. Bye. Aquí ya habíamos llegado a la iglesia. La gente estaba apenas llegando y buscando el lugar en el que se iba a acomodar para estar en el servicio. Mi bebé Innova. ¿Dónde está la boca? Qué hermosa la pequeña. Ay, sus genitos. Ay, sus genitos. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y mi parte favorita fue cuando hicimos las formalidades y hicimos algunos juegos en el último día. Adentro del mar. En el mundo siempre sin querer buscar. Todos necesitan saber de Jesús. Hoy le diremos a lo sea. Traigamos a uno que te ha gustado. 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 De alguna manera que era una mujer estéril y dice la palabra de Dios. Hasta que se cansó de ser estéril. Yo sí pienso la palabra. Ana se cansó de ser estéril. Qué cosa. Creo que uno de los pensamientos y sentimientos de una mujer es ser mamá. Porque es la naturaleza de la vida. Y Ana se cansó de ser estéril. Y un día fue allá a Cinturón. Estaba en un lugar en la oración. Y los dos días en el templo y le dice a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues ya. En esta situación y me gustaría estar mamá. Y le dijo a Dios, mira, si tú me das, me quitas esta ofrenda. Y si tú me das a un hijo varontera. Le dijo, yo te lo voy a dedicar a ti, Dios. Y se fue a su casa, ¿y qué crees que pasó? Ana. O sea, Dios me ha rezado. Me recuerda esto porque la pequeña historia de este matrimonio está... ¿Cuántos años tenían de casados? 15 años y nada, ni nada. Y de pronto aparece y no va. Gracias. Y de verdad bendecimos a Dios por sus vidas, muchachos. Porque estoy súper seguro. Me consta. Es una bendición para sus vidas. Y es mi sensación. La risa que le dan. Llega a hacer la alegría. Llega a hacer tantas cosas. Y lo que me dicen. Y es una gran bendición. Voy a pedir... A ver si me salgo. Voy a pedir a los peques. A todos los peques. A todos los peques. A todos los peques. Que... Ahí no paran, para. Se paran, se pongan de pie aquí. Después de este porito, entonces, los maestros los van a guiar a ustedes para que les den su regalito. ¿De acuerdo? Muy bien. Uno. Ah, dos. Quiero que sí. Dos. Quiero que sí. Ah, el bonito también. ¿No? ¿Qué bonito? ¿Sí? Y nunca lo se sabe. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Gloria a Dios. ya no me acuerdo ya perdí la costumbre además les invito a que oremos en el nombre de Jesús Padre gracias estamos delante de ti aquí mirando a los papás para que no se me vayan a asustar delante de ti Jesús estamos hoy bendecimos la vida Señor de este matrimonio a Dios tú le has permitido la bendición en el nombre del nombre de Jesús gracias por tu amor gracias por tu bendición en el nombre de Jesús y por traído Señor de nuestro hogar a su familia sin duda es que no se me vayan a asustar Señor en el nombre de Dios siempre bendecir con su vida siempre bendecir con su vida gracias tan siente sin duda es que no se me vayan a asustar que no se me vayan a asustar que no se me vayan a asustar con su vida en el nombre de Dios ¡Bócalo! ¡Ella es tu casa! ¡Ese es tu casa! ¡Y el amor! ¡Siempre en lugar! ¡Y el amor! ¡Siempre en lugar! ¡Bienvenidas! 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 ¡Mami! ¡En quien viera! ¡Bienvenidas! ¡Muy bien! ¡Ahora los peques! ¡Ahora los peques! ¡Listo! ¡Ahora los peques! ¡Listo! 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 ¡Para la bote ya no manda una conferencia! ¡Listo! ¡Listo! Y aquí mi sobrina que se adueñó de mi canal estaba mostrando la playera de mi sobrino que había participado en el campamento y mostrando parte de mi familia que estuvo presente pues en el servicio, en la presentación de la niña, ya el servicio se ve terminado nada más que pues estábamos ahí platicando Vimos todos los chamacos Y la bebé viene llorando porque la enfadaron ¡Uy no! ¡No, pero yo también! ¡No, pero yo también! ¡No, pero yo también! ¿Acá viene la mamá? ¿Entonces no eran 150 niños, mamá? Pues que la gané es lo que 150 y qué bueno que sobraron ¡Qué bueno que sobraron! Voy a comer, voy a comer dulces chamacos ¿Uno que otro? Mira, ¿qué ya la mami? ¡Eso sobraron! ¡No! Eso no pasa ¡Bye! Yo no sé si lo vieron todos, si pudieron apreciarlos y se les hizo muy tedioso el video Pero créanme que yo lo disfruté muchísimo Fue un día muy bonito para nosotros Y déjenme decirles que si tienen alguna duda sobre eso que vieron en el video Yo con gusto se las respondo Solamente déjenme un comentario y con gusto les aclaro cualquier duda También me apoyarían bastante si le dan like al video Si lo comparten o si me dejan comentario incluso Porque harían que YouTube voltee a ver mi canal Y pues lo recomiendo un poquito más Y ahora sí, sin más que decir Cuídense mucho Les mando besos y abrazos enormes Y nos vemos prontito en un siguiente video Ahora sí